Ahí se va a instalar una escuela, pero no quiere decir que el aeropuerto de Cuernavaca vaya a ser escuela. El aeropuerto de Cuernavaca seguimos con la misma idea, yo tengo una reunión la siguiente semana con Viva Aerobus, seguimos con la intención de volverlo a un aeropuerto comercial y que se una a Cuernavaca con las principales ciudades de la república. Se va a instalar una escuela de aerobus, también queremos traer aviación privada que está estacionada en el aeropuerto Toluca, queremos que el aeropuerto funcione al 100%. Gracias por ver el video.